Bueno, entonces vamos a hacer en primer lugar la oración hoy día de la Viga, en el Santo del Cielo, un día muy especial. Vamos a rezar por todas las madres de Costa Rica, pero también del mundo entero, pidiendo la protección de la Viga María para todas ellas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, me están diciendo aquí que hay un poco de eco, pero infelizmente no hay como cambiar esto. La próxima semana ya estamos en Lima y ahí ya tenemos el lugar más preparado para esto. Pero de todas maneras yo creo que sí se entiende. Un poquito solo de eco, pero está para entender. Bien, en primer lugar tenemos esa fecha especialísima de la Asunción de la Viga María. Ustedes saben perfectamente la diferencia entre Asunción y Ascensión. Ascensión para nuestro Señor Jesucristo porque sube al cielo por su propia fuerza. Pero para la Viga María se usa la palabra Asunción porque ella sube por la fuerza de Dios. Eso es la diferencia. Pero como la mayoría de ustedes ya hizo el curso de Mariología, vamos a buscar un tema para hablar sobre la Asunción, el dogma de la Asunción que no fue tratado en el curso de Mariología. Así vale para todos. En primer lugar, cuando fue tratado el dogma, fue el siglo pasado, el siglo XX, fue el último dogma mariano a ser proclamado. En verdad, las discusiones sobre el tema comenzaron alrededor del año 1923, cuando el obispo, el cardenal de la ciudad de Malines, de la diosidad de Malines en Bélgica, el cardenal Mercier, era muy devoto de la Santísima Viga María, él quería un dogma, pedía la proclamación de un dogma de la mediación universal de María, que es un dogma bellísimo, que defiende de que la Virgen María es medianera de todas las gracias. Eso era el pedido de él. Y él entonces pidió al Papa, en la época, se autorizaría a celebrar en su diócesis la misa de María medianera universal de todas las gracias. Y el Papa sí aprobó sin ningún problema. Y entonces comenzó a celebrar esta misa. Solo que la gente, los otros obispos, también comenzaron a pedir. En determinado momento, el Papa dijo, vamos a estudiar mejor esto, porque muchos obispos están pidiendo. Y comenzó a estudiar el tema. Y usted sabe que la discusión de teólogos muchas veces se complica. Se hizo tres comisiones, dos comisiones estaban a favor, otras se puso algunos problemas. Y ahí el Papa, entonces vamos al siguiente, está habiendo dificultad con esto. Vamos a estudiar la asunción de la Virgen. Y a partir de ahí se comenzó a estudiar el tema de la asunción de la Virgen. Y después el Papa Pio XII proclamó el dogma de la asunción de la Virgen. Hizo primero una pesquisa en todo el mundo, consultó a todos los obispos del mundo, estudió el tema y declaró el dogma de la asunción de la Virgen María el año 1950. El 1 de novembro de 1950 fue la proclamación del dogma. Por lo tanto, es el dogma más recente de la Virgen María que fue proclamado hace más o menos 72 años, por tanto, de la proclamación. Pero ¿por qué que la Virgen sube al cielo? ¿Dónde encontramos en las Sagradas Escrituras, donde encontramos en la Biblia, la asunción de la Virgen al cielo? Pregunta, buena pregunta. Imaginen, pregunto para uno de ustedes. ¿En qué parte de la Biblia está la asunción de María a los cielos? A ver, a ver qué me dicen ustedes. ¿Estará en el Evangelio de San Lucas? ¿Estará en el Evangelio de San Mateo? ¿Estará en el Hielo de los Apóstoles? ¿En qué libro de la Biblia? Ustedes ya están dos años acompañando las Sagradas Escrituras. Ustedes ya hicieron el curso de Mariología. ¿En qué libro de la Biblia se describe la asunción de la Virgen María? Vamos a ver qué pone aquí en el chat. A ver, a ver. Hasta aquí nadie puso nada, siempre hay un tapito entre... Ustedes colocan, levan unos un minuto y medio, dos minutos para que aparezca para mí aquí. Pero vamos a ver qué nos colocan aquí. ¿Salve María? No, Salve María no hay respuesta. Salve María, Sara Rosa, ¿cómo está? Pero vamos a ver. ¿Qué me responde? ¿En qué libro de las Sagradas Escrituras se describe la asunción de la Biblia María al cielo? ¿Será en el Hielo de los Apóstoles? ¿Será en los Apocalipsis? Aquí Ciara Luz está diciendo el Evangelio de San Juan. Vamos a ver quién dice más. El Magisterio de la Iglesia, Sara Marlene. Interesante. A ver, a ver qué dicen más ustedes. Más una, por lo menos, para que yo pueda tener aquí una referencia. Uy, están hechos de los Apóstoles. ¿Será Cláudia? Bien, entonces se ven que hubo varias, varias cosas. Apocalipsis, Apocalipsis de San Juan. Ah, bien, alguien, Sara Luz había puesto San Juan. El Evangelio no. Apocalipsis, Apocalipsis 12. Muy bien, entonces sí está, está bien colocado. Hechos de los Apóstoles no habla de la asunción de la Virgen. Ojo para esto. Entonces, justamente, yo pregunté porque yo escuché una vez una persona que debería conocer eso y afirmando que en Hechos de los Apóstoles se hablaba de la asunción de la Virgen y no se habla de la asunción de la Virgen. El Apocalipsis es la única referencia bíblica que nosotros vamos a ver. No son Lucas tampoco. El Salmo 45 no. El Salmo 45 habla de la reina esposa. Muy bonito. Es un texto acomodaticio. Varios están colocando aquí. Son Lucas tal no. Entonces, vamos directamente. En las Sagradas Escrituras nosotros no vamos a encontrar un relato de la asunción de la Virgen. Vamos a prestar atención a eso. Porque si en las Sagradas Escrituras hubiese un relato literal, la Virgen subió al cielo así, así como está, por ejemplo, la asunción, de la ascensión de nuestro Jesucristo, está clarísimo. En el inicio de Hechos de los Apóstoles se habla de la ascensión de nuestro Jesucristo. Si la asunción de María estuvesse escrito así literalmente, no necesitaría un dogma. Porque ya está en la Biblia, ya está en Sagradas Escrituras. No había ninguna necesidad de un dogma. ¿Por qué la Iglesia proclama un dogma? Porque ha estudiado que esta doctrina sí está en las Sagradas Escrituras, pero no de una manera literal. El propio Apocalipsis 12, que varios colocaron aquí, y que es realmente la mejor referencia bíblica, nos habla de una mujer, una gran señal en el cielo. Una mujer revestida de luz, teniendo dos estrellas sobre la cabeza, la luna bajo sus pies. Entonces ahí uno dice, hay la Vique María que subió al cielo. Pero como hemos ya estudiado esto, esta figura profética de esta mujer que aparece en el cielo, se aplica a la Vique María, pero también se aplica a la Iglesia. También se aplica al pueblo de Israel. Porque dice que la mujer tiene dolores de parto. Hay una discusión sobre esto. Pero sí hay una figura, hay sí, una figura de la Vique María, esa mujer que vestía del sol con la corona de... Pero no es un relato literal de la Asunción. Y donde que la Iglesia ha deducido de la Asunción de la Vique María, son varios argumentos. Pero vamos a dos principales. ¿Cuáles son los dos principales? Los llamados los privilegios de la Vique María. El privilegio de la semejanza y el privilegio de la eminencia. En primer lugar, de la semejanza. Todo aquello que fue concedido a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo es concedido a la Vique María. Por tanto, todo aquello que es conveniente a María y fue concedido a la naturaleza humana de nuestro Jesucristo también es concedido a la Vique María. Nuestro Jesucristo tuvo la Asunción de Él al cielo, como está descrito ahí literalmente en las Sagradas Escrituras. Por tanto, por el principio de semejanza, la Vique María también tuvo al cielo. Después, por el principio de eminencia. Si hubo personas que fueron protegidas, que no tuvieron su cuerpo deteriorado por la corrupción del sepulcro, la Vique María, que es perfectísima, que no tenía pecado original, no podía sufrir la depreciación del sepulcro. Por tanto, la Vique María subió a los cielos. Además, tenemos la tradición de la Iglesia que ya desde el inicio se celebra las fiestas de la Vique Asunto al Cielo. Entonces, son varios argumentos, pero el principal está aquí. Nesta semejanza que tiene la Vique María con nuestro Jesucristo. Esa unidad. La Madre, justamente estábamos hablando que en Costa Rica celebra hoy el Día de la Madre. La unión de madre e hijo es inseparable. No se puede separar. Imaginen que una persona dice, yo, esa mujer ya no es más mi madre. No existe esto. Si la madre fallece, o sea, el hijo fallece, tienes tu madre en el cielo, o tienes tu hijo en el cielo, pero no tienes, no dejas de ser su madre. Ese vínculo es inseparable. Por más que uno vaya al notario y dice, no, no quiero que sea mi madre, uno se odie, se odie uno al otro, no dejas de ser madre. Es decir, es un vínculo inseparable. Por tanto, si la Vique María estuvo unida a nuestro Jesucristo desde la Anunciación hasta su muerte en la Cruz, ella deberá estar unida a nuestro Jesucristo por toda la eternidad y por eso a ella subir en cuerpo y alma al cielo. Entonces, es muy interesante porque si nuestro Jesucristo es la primicia de nuestra resurrección, la Vique María es la primicia de la humanidad resucitada. Claro, nuestro Jesucristo es hombre y Dios, pero de la humanidad redimida, la Vique María es redimida preservativamente. De la humanidad redimida, la Vique María es la primera a subir al cielo. Y es por eso que fue asunto al cielo en cuerpo y alma. Y para finalizar el tema, siempre preguntan, pero la Vique María murió o la Vique María no murió. En el curso de Mariología ya hemos hablado sobre eso. La Iglesia no define dogmaticamente. La Iglesia simplemente dice, terminados sus días en la tierra, la Vique María subió de cuerpo y alma al cielo. Por tanto, la Iglesia no define dogmaticamente si la Vique María murió o no murió. Hay una discusión grande entre los teólogos sobre el tema. Algunos piensan, no, la Vique no murió, la Vique tuvo una dormición, simplemente tuvo un sueño y su cuerpo fue al cielo. Y otros afirman, no, la Vique María murió, una muerte de amor, una muerte suavísima, pero sí hubo separación de cuerpo y alma. Dice, sí hubo una muerte, hubo una separación de cuerpo y alma y después resucitó y fue al cielo. Existe esa discusión. Pero después de eso, da bastante el tema y sobre todo después de leer el libro de Mons. Juan Cladías sobre la Vique María, son libros de tres volúmenes, excelentes libros, los recomiendo vivamente, en que él analiza el tema y afirma ahí, un tema que el Dr. Plinio ya había comentado una vez y también muchos autores hablan sobre eso, de que la Vique María quería tener una unión total con nuestro Jesucristo. Entonces, si nuestro Jesucristo murió, ella también quería pasar por la muerte para asemejarse más a nuestro Jesucristo. Y, por tanto, Mons. Juan Cladías afirma eso, esa opinión de él, por tanto, como no hay un dogma, usted puede escuchar que dice este, que dice aquel, para que tome su postura. Entonces, la opinión de Mons. Juan Cladías, la opinión del Dr. Plinio, es mi opinión también como teólogo, de que si la Vique María murió, una muerte suavísima, una muerte sin ningún dolor, sin ninguna enfermedad, pero una muerte de amor y luego partió al cielo. Por tanto, eso, repito, no es un dogma de la Iglesia. La Iglesia simplemente dice que haya terminado sus días, fue al cielo, y hay varias cosas en internet, hay 500 cosas hablando sobre el tema. Yo vi, por ejemplo, uno que decía que la Virgen María murió enferma, que estaba en enfermedad, y no sé. Ahí no puede ser eso, ella no tenía pecado original. Entonces, ella no podía pasar por una muerte dolorosa, de enfermedad, porque ella ya tuvo el sofrimiento de la muerte de nuestro Jesucristo. Bien, entonces, aquí tenemos la Virgen Asunto del Cielo el día de hoy. Y en la pausa para el café, vamos a hablar sobre el cumpleaños de Mons. Juan Clávez, como prometí para ustedes antes. Ya hicimos la oración, vamos directamente a nuestro tema, que está bastante interesante. Vamos a poner aquí, un minutito. Aquí no está. Vamos a pasar aquí para nuestra presentación. Vamos a ver un poquito. Aquí estábamos. Bueno, estábamos exactamente aquí. Ustedes se recuerdan la semana pasada. Ustedes se recuerdan que estábamos hablando sobre las leyes que Moisés determina para la guerra. Claro, ¿qué contexto se da Deuteronomio? Estamos al final del Espíritu Ateuco, estamos ya al borde del río Jordán y va a iniciar la conquista. Ahí, ustedes se recuerdan que ya hubo algunos enfrentamientos, ya hubo algunos combates. Pero, justamente después que pasen Jordán, va a ser toda la invasión de la tierra prometida y, por tanto, van a entrar en confronto, en guerra. Y guerras, muchas veces, bastante sangrentas. Por eso hay una discusión muy grande sobre este tema. Algunas personas dicen que es una violencia muy grande. ¿Por qué esta violencia? ¿Por qué Dios puede hacer esta violencia? Es un tema que vamos a conversar. Yo he estudiado bastante sobre esto para el libro de Josué. Porque exactamente cuando comienza la conquista, cuando comienzan estos combates. Entonces, ya preparé, ya estoy finalizando el trabajo del libro de Josué. Y terminado Deuteronomio, vamos a entrar directamente al libro de Josué, que es espectacular, muy interesante. Bien, entonces aquí entra un poco esa discusión. ¿Por qué que Dios quiso la extirpación? Porque la palabra es fuerte, extirpar. Imagínense ustedes, nosotros tenemos nuestro cuerpo y nadie quiere sacar una parte de su cuerpo. Imagínense que dice para uno de ustedes, mire, te voy a cortar tu mano. No, no, por favor, no me va a hacer esto. No, te corto tu oreja, un dedo. No, nadie quiere perder ninguna parte del cuerpo. Nadie. Nadie le gusta eso. Pero si vas a un médico y el médico te dice, mira, tú tienes diabetes, tú tienes aquí en tu pie, por ejemplo, una herida que está dando una granguena. Y si no te cortamos el pie, esto te va a tomar todo el cuerpo y vas a morir. ¿Qué tienes que hacer? No hay otro modo que extirpar, amputar aquella parte que está podrida, aquella parte que está enferma. Porque si no haces esto, todo el cuerpo se va a enfermar. Entonces uno va a decir que médico malo te cortó el pie, te ha cortado una parte de tu cuerpo. No, te ha salvado la vida. Porque si no te hubieses extirpado aquella parte, tu cuerpo entero estaría perdido. Entonces exactamente aquí Dios determina la extirpación de los pueblos cananeos, que parece muchas veces estar en contradicción con el carácter humanitario de la ley de Moisés. Ustedes recuerdan que la semana pasada esta era la gente que entró ahora, no estaba. Esta figura que estamos viendo aquí representada es el Dios Moloch, que era adorado por los cananeos y algunos de los judíos que exactamente desobedeceran y no extirparan completamente los cananeos, empezaron también a adorar. Porque esta persona que está representada aquí no es un pagano, no es un cananeo. Es la persona que está representada aquí en esta pintura que ustedes están viendo, es un antecesor de nuestro Jesucristo. Es un rey de la tribu de Judá llamado Ahaz. Entonces ese de quien nuestro Jesucristo es descendente, va a ofrecer su propio hijo a Moloch y lo entrega ahí. Moloch que era esa estatua, ustedes ven mitad hombre mitad toro y tenía las manos así un poco a cierta distancia, era el tamaño justamente de poner ahí un niño. Y después le ponían fuego abajo y el niño cuando comenzaba a contorcerse, hasta que el niño comenzaba contorciéndose, se cejaba en sí mismo y el niño se pasaba y caía sobre el fuego. Y así hacían con las, para entregar sus propios hijos a ese maldito Dios Moloch. Entonces aquí vemos que había muchas cosas pésimas entre el pueblo de los cananeos y por tanto es un mandato de Dios para preservar a los israelitas, pero ojo para un detalle. Dios no está preservando solo a los israelitas, entonces Dios está preservando aquí a todo el mundo, porque los israelitas eran una preparación para la venida de nuestro Jesucristo. Y por tanto cuando Dios está preparando esa venida de nuestro Jesucristo, está preparando al pueblo donde va a nacer el Mesías Salvador, que va a dar la salvación para toda la humanidad. De ahí la gran importancia de eso. Y por eso dice San Agustín que esta guerra que hubo en la tierra prometida, el ejército de Israel no era el autor de la guerra. El exército de Israel no era quien causó la guerra, que sabe, tenemos guerras, ¿no? Entonces, ¿quién es el culpable de la guerra? ¿Quién es el autor de la guerra? Es el país. En el caso del exército de Israel, dice San Agustín, ellos no son autores, ellos son ejecutores y ministros, porque Dios es quien determina. Recordemos, vamos al libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, colocaré enemistades entre ti y la mujer. Por tanto, hay una enemistad por el pecado. Y aquí exactamente es donde Dios va a determinar eso. Y nosotros debemos tomar mucho cuidado, porque muchas veces queremos nosotros juzgar a Dios. Dice, no, porque Dios no podía hacer esto. Y queremos juzgar a Dios con nuestros criterios. Pero, ojo, vean lo que está escrito aquí. Librenos Dios de que escandalizarnos de lo que Él, en su sabiduría infinita, ha mandado en la ley antigua. Por tanto, nosotros no debemos estar juzgando a Dios. No debemos poner nada, porque Dios no podría hacer esto. ¿Quién soy yo para decir lo que Dios debe o no debe hacer? ¿Quién soy yo para saber el futuro de lo que va a pasar? Entonces, muchas veces veces nosotros pedimos algo y estamos pediendo mal. Creo que la mayoría, muchos de ustedes ya deben haber visto aquella película del Padre Pio, que incluso está en el canal, bastante interesante, la película esa del Padre Pio. Y en la película aparece una chica que su mamá era muy católica, la chica no era nada practicante, y llega para el Padre Pio y presenta un documento que la chica había sido nombrada como profesora en un colegio, en una ciudad de Italia, una ciudad de provincia, y ahí fue nombrada profesora. Estaba súper contenta con eso, el Padre Pio agarra el papel y lo rompe completamente. Y la chica queda furiosa, porque evidentemente hoy día el papel ya no tiene valor, porque eso está en el sistema, no sé qué, pero en aquel tiempo no, el papel firmado, roto, ya no tiene valor. La chica esa perdió su... Perdió su nombramiento, perdió su empleo y no fue a trabajar. Se quedó furiosa, salió y se fue. Bien, los que asistieron a la película van a recordar eso. Pasan unos días y la chica esta vuelve y paraba con el Padre Pio llorando. Se arrodilla y le pide perdón al Padre Pio porque ella, como ella no fue, otra chica fue nombrada en su lugar y cuando llegó ahí, estaba trabajando como profesora, era una ciudad pequeña, entraron unos delincuentes, la violentaron, la hicieron, la torturaron, la hicieron las peores cosas con ella, pobrecita, y esta chica se escapó por este milagro del Padre Pio. Por tanto, aquel que en el momento ella no entendió aquella actitud del Padre Pio de romper su nombramiento, ella quedó furiosa y fue la salvación de ella, porque si no hubiese acontecido aquello, ella sería sufrido todo aquello que sufrió esta otra que fue en su lugar. A partir de ahí pasó a ser la principal discípula del Padre Pio. Entonces, aquí nosotros entendemos como hay cosas que Dios conoce y nosotros no conocemos. Y, por tanto, recordemos siempre esta frase, libres nos Dios de escandalizarnos de lo que Él, en su sabiduría infinita, ha mandado en la ley antigua. No seamos nosotros jueces de Dios. Bueno, ahora vamos a un tema interesante, porque yo hice una promesa que voy a contar para ustedes hoy, un tema súper interesante, que es la venganza de la cuñada. Muchos están ahí preguntando, ¿cómo es esto? Pero vamos, vamos a avanzar rápido para llegar en tiempo a esto. Entonces, aquí tenemos en que Moisés hace un perfeccionamiento de algunas leyes del Deuteronomio. Si cuando se encontraba un hombre muerto y no se sabía quién fue el asasino, encontraba un hombre assassinado. Por tanto, hubo un pecado, alguien mató a esa persona, pero nadie sabe quién fue. No hay cómo hacer nada. Entonces, ¿qué hacía? Se hacía un sacrificio para reparar ese pecado. Entonces, se hacía un sacrificio de una ternera en el lugar para reparar aquel pecado. Y después, los sacerdotes, aquí viene una cosa interesante, los sacerdotes iban y decían, nuestras manos no dejaron esa sangre. Y lavaban las manos sobre la ternera sacrificada. Era el ritual que ellos hacían. Entonces, ese ritual de lavar las manos, como quien dice, nosotros, nuestras manos no son responsables por ese crimen. Exactamente ese es el gesto análogo al que hace Poncio Pilato. Entonces, es interesante como ese gesto de Poncio Pilato, nuestro Señor Jesucristo, se asocia, claro que Pilato ni conocía eso, se asocia a este hecho. Un pecado desconocido se hacía un sacrificio. Y los sacerdotes lavaban las manos porque ellos no son responsables. Nuestro Jesucristo muere, se sacrifica por toda la humanidad y Pilato lava las manos porque él no es el responsable. Efectivamente, Pilato tiene un grado de responsabilidad, claro, porque como juez, como gobernador, él podría impedir. Pero la gravidad del pecado es mucho mayor de los saduceos, de los judíos que mataron a nuestro Jesucristo, Caifás, Anás, Caifás, etc. El pecado de ellos es mucho peor porque ellos sabían que nuestro Jesucristo era Dios y lo mataron. Pilato era un pagano, no conocía nada disto. Pilato comete un pecado, claro que sí, pero el pecado de los que condenaron efectivamente nuestro Jesucristo fue mucho mayor. Por tanto, aquí hay una semejanza interesante. También se determina, aquí algunos van a gustar disto ahí, pero hoy día no vamos a usar esa violencia, pero vamos a ver aquí. Cuando había un chico, un hijo que era muy rebelde, que no obedecía, que desobedecía, que no quería hacer las cosas, que gritaba con sus papás, que no quería hacer los trabajos en casa. Entonces, los papás castigaban, como normal que se haga, dar un castigo, etc. Y el tipo no se emendaba. Castigaba otra vez y no se emendaba, entonces le presentaba a los ancianos. Le presentaba a los ancianos, los ancianos insistían un poquito con él y si el chico no aceptaba, entonces era muerto apedreado. Entonces la cosa era bastante fuerte en ese tiempo. Pensamos, ah, porque aquí cuando un hijo desobediente, ese era el castigo. Evidentemente que hoy día nosotros no vamos a hacer una cosa de estas. Por supuesto que no, nadie está pensando en esto. Pero aquí vemos la gravidad de la desobediencia, que se aplica para los niños, pero también se aplica para los jóvenes y también se aplica para los adultos. Porque todos nosotros tenemos a quien obedecer. Yo soy religioso, tengo mis superiores. Uno que trabaja tiene sus superiores también en el empleo. Tú tienes, es adulto, pero tú tienes a tu papá que debe respeto. Tienes que también hacer lo que es necesario para tus hijos, siempre tenemos un vínculo de obediencia con alguien. Aunque sea el pároco, me voy a confesar, el sacerdote me da una penitencia y yo tengo siempre un vínculo de obediencia. Entonces vemos aquí que la desobediencia era punida con la muerte, lo que indica que el pecado de desobediencia es un pecado mortal. Eso es lo que nosotros podemos aplicar. Esa ley antigua para la realidad de hoy. Y aquí hay un versículo muy interesante que San Pablo va a mencionar más de una vez. En los versículos 22 y 23 se determina que todo aquel que es colgado en un madero es objeto de la maldición de Dios. Muy interesante. Aquí una de las personas que está acompañando, esta semana me pasó unas preguntas, exactamente sobre ese tema de la maldición. ¿Qué era? ¿Qué maldición es esta que es colgado en el madero o es objeto de maldición de Dios? Existía la ley. La persona que desobedecía la ley caía en la maldición de la ley y, por tanto, tenía el castigo de ser muerto. Podía ser muerto de más de una manera. La pena de muerte en ese tiempo era una cosa muy común en todos los pueblos. Evidentemente, hoy día hay una discusión grande sobre eso. No es nuestra intención aquí discutir, ni decir que la pena de muerte es buena o es mala. No vamos a discutir eso aquí. Pero en esa época, todos los pueblos hacían la pena de muerte. Por tanto, era la cosa más común del mundo. Y, por tanto, aquí, cuando una persona había cometido algo muy grave, no era simplemente un pecado. Porque uno va a decir, la adotera es grave. Es grave la adotera. Claro que sí. Pero es un pecado de debilidad humana. Veja bien la diferencia. Es un pecado de debilidad humana. La persona tiene la debilidad, la persona estuvo en una tentación, etc., y terminó caiendo. Es diferente de una persona que hace el mal por el mal. Una persona que, por ejemplo, mata al otro para robar, tortura al otro. No hay una tentación por maldad. Entonces, cuando se trataba de crímenes así, más graves, la persona era colgada del madero. Entonces, era objeto de la maldición de Dios. Y San Pablo, como decía ustedes en el Nuevo Testamento, se aplica esa figura a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo quiso ser colgado en un madero. Quiso ser crucificado. Exactamente porque asumió sobre sí, sobre él mismo, la maldición de nuestros pecados. Entonces, cuando una persona peca, recibe una maldición. Porque desobedeció la ley. Y nuestro Jesucristo asume para él la maldición nuestra. Y eso es muy importante teológicamente. Porque una persona puede ofrecerse por otro. Puede. Podría ser que una persona ofrece su vida por otro. Por el perdón de otro. Hay casos en la historia, sí, de santos que se han ofrecido su vida por otras personas. Padres de familia, madres de familia. Personas hasta por desconocidos. Pero la única persona que podría asumir los pecados de toda la humanidad era nuestro Jesucristo. Porque él es hombre y Dios. Entonces, asume los pecados de toda la humanidad. Entonces, dice San Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Que esa es la maldición de la ley. Ojo para eso. Porque los protestantes manejan mucho este texto. Carta de los Gales, capítulo 3, 0, aquí 3, 14. Pero va desde el 10 hasta el 14. Los protestantes manejan mucho esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? No significa que la ley es una maldición porque fue Dios quien dictó la ley. Entonces, ¿cómo que la ley puede ser una maldición? La maldición de la ley era que la ley prevía la maldición para quien desobedecese, para quien pecase. Y por eso que la persona que pecaba, acabamos de ver, hasta un chico desobediente, era muerto porque era la maldición. Cristo nos redime de esta maldición de la ley. Haciendo-se por nosotros maldición, porque está escrito, dice San Pablo, citando el terrenome, maldito sea todo que depende del madero. Entonces, uno puede preguntar, portanto, si Cristo ya nos redimió, como dice San Pablo aquí, nosotros no necesitamos hacer nada. Sí necesitamos. Porque imagínense ustedes que un médico le ofrece un medicamento. Estás enfermo y el médico dice, mire, tengo este medicamento que es súper eficaz. Te cura. Si tienes certeza, doctor, que cura, se cura. Pero no será que, no, cura, con toda certeza. Perfecto. Muy bien. Pero si no tomas el medicamento, te vas a curar. No. El medicamento es eficaz. Sí. Pero si no lo tomas, dice San Tomás de Aquino, no te cura. Por tanto, la salvación de nuestro Cristo alcanza a todos. Nos salva a todos. Pero nosotros tenemos que aceptar, tenemos que aplicar a nuestra vida y tenemos que ofrecer también nuestras buenas obras para unirnos, como dice San Pablo la carta de los Colosenses, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de nuestro Cristo. Bien, entonces, aquí es muy interesante porque esta frase, maldito sea todo que depende del madero. San Pablo utiliza, justamente mencionando el tema de Deuteronomio. Bien, para que Jesús alcanzase a los gentiles la bendición de Abraham por medio de la fe que recibamos del Espíritu Santo. Entonces, la bendición fue dada a Abraham, pero por el pecado, por la desobediencia, se ha caído en la maldición. Recuerda que Moisés siempre ponía bendición y maldición. Para que esa bendición llegue a nosotros, nuestro Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Eso es lo que San Pablo utiliza en Gálatas y aquí, leyendo con Deuteronomio, lo entendemos perfectamente. Nuestro Jesucristo eligió ese género de muerte para dejar claro al pueblo de que él se hizo maldición para librarnos de la maldición de la ley, de la desobediencia del pecado. Aquí hay un punto también interesante, estoy un poquito rápido por el horario. En las leyes generales del capítulo 22 está escrito, aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. La mujer no se vista de hombre, ni lleva el hombre vestido de mujer, porque quien tal hace es objeto de la abominación de Yahvé, tu Dios. Interesante esa frase. Vale para siempre. La mujer no se vista de hombre, ni el hombre se vista de mujer, porque quien tal hace, quien hace así, quien actúa así, es objeto de la abominación para Yahvé, tu Dios. Seguimos. El capítulo 23 finaliza con una determinación que será mencionada en el Nuevo Testamento. Cuando entres en una mesa de tu prójimo, puedes arrancar las espigas que quepan en tu mano. Entonces, claro, uno entra en un terreno que es el otro, está plantado el trigo, pero tienes hambre y, claro, no puedes robar el trigo del otro, pero sí estaba permitido lo que sacaba con la mano, sin usar ningún instrumento, sin usar ningún machete, ni nada, solo con la mano, sí estaba permitido. Porque Dios quiere que sus hijos sean generosos. Entonces, el dueño tiene su plantación, pero quiere que si pasa alguien que tiene hambre, no va a pasar a mojarse de hambre, cuando ahí hay tanto trigo sobrando, la persona podía comer. Eso estaba permitido y es exactamente lo que hacen los discípulos de Jesús pasando por el campo de trigo. ¿Se acuerdan que los fariseos se quejan porque le están haciendo eso el día de sábado? Pero uno puede pensar, bien, los apóstoles están robando el trigo de otro. No, porque justamente estaba permitido por Moisés en el Deuteronomio. El capítulo 24 indica las condiciones en que el hombre podría repudiar a la mujer. Entonces, aquí es una cosa que es importante que tengamos bien presente. El tema del repudio o del divorcio en el Antiguo Testamento. Algunas personas hoy en día dicen, ah, porque en el Antiguo Testamento había divorcio. Nuestro Jesucristo rechazó completamente y dice, Moisés permitió eso por la maldad de su corazón. Y yo voy para un detalle. No es que existía divorcio. Existía el repudio, que es diferente. El hombre podía repudiar a la mujer, pero no existía el divorcio. No había una paridad, digamos así, de derechos. Era un derecho ahí, realmente, en que el hombre podía ser. Entonces, Moisés, que ya está perfeccionando la ley, dice, no es simplemente que puedes abandonar tu mujer así, repudiar tu mujer por cualquier cosa. No. Existen determinaciones, entonces se ponen todas las determinaciones. Este tipo de repudio, vamos a repetir esto que es importante, fue totalmente abolido por nuestro Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por tanto, nuestro Jesucristo rechaza completamente. Cuando los fariseos levantan ese tema, nuestro Jesucristo dice, en el principio no era así. Así, Dios creó el hombre a la mujer y dice que sea una sola carne. Por tanto, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Y nuestro Jesucristo rechaza completamente esta ley del repudio que existía así en el Antiguo Testamento. Y nuestro Jesucristo afirma que el matrimonio instituto por Dios en el paraíso es indisoluble y que Moisés permitió ese repudio por la dureza de vuestro corazón. Entre los propios judíos se discutía. Había una escuela de los rabinos que el principal llamaba así el rabino Chamay, ahí está escrito Chamay, que limitaba solo a casos de delitos graves. Entonces, Chamay era más correcto, digamos así, más rigorista. Él decía no. Está permitido por la ley el repudio, pero solo en casos graves. Si la mujer comete una cosa muy grave, hace algún pecado muy grave, ahí el hombre puede repudiar. Esa es la postura del rabino Chamay. Pero había un otro, que era Hillel, que permitía el divorcio incluso por cosas triviales. Entonces, por ejemplo, quemaron la comida. Imaginen que el tipo llega a su casa y va a comer y siente olor a quemado. Dice, has quemado esa comida. No, es que me distraí un poquito. Fuera, te repudio. Entonces, ese rabino aquí y su escuela defendió esto. Vean que había una discusión, pero Nuestro Jesucristo va a acabar de una vez con esa discusión. No, no existe la posibilidad de repudio. Quien se casa con una, quien repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Quien repudia, quien se casa con una repudiada comete adulterio. Por lo tanto, Nuestro Jesucristo rechaza completamente esto. El profeta Malaquías condena decididamente todo el divorcio. Ojo, esto es importante también. En el Antiguo Testamento ya encontramos una condenación al divorcio. Porque Jehová fue testigo entre tú y tu esposa, la esposa de tu juventud. Dio odio, dice el Señor, dio odio al repudio. Por tanto, apesar de que estaba en la ley, aquí tenemos en Malaquías el odio al repudio. Hay un punto interesante también aquí que nosotros debemos observar. Vean que los protestantes son muy así. Está en la Biblia. Entonces, se lee un texto de la Biblia. Y aquí está en la Biblia tal cosa. Y vean que nosotros, si utilizamos este método protestante literalista, vamos a encontrar una contradicción. Porque Moisés dice, puedes repudiar a tu mujer. Y el profeta Malaquías dice, Palabra del Señor, dice el Señor, dio odio al repudio. Entonces, la Biblia está en contradicción. En un lugar dice que puedes repudiar, en otro lugar dice que Dios odia al repudio. Solo entendemos la Biblia cuando la entendemos como un único libro. Claro, en la época, la Biblia era un setenta y tantos, los libros eran separados, unicoyos. Hoy tenemos más facilidad de entender eso. La Biblia es un único libro. La Biblia tiene una unidad. Y, por tanto, entendemos perfectamente esa afirmación de Malaquías en el conjunto de la Biblia. Es decir, por la dureza del corazón, Moisés afirma, permite el repudio. Dios, por los profetas, prepara la venida de nuestro Jesucristo. Y dice, a mí no me gusta el repudio. Yo odio el repudio. Debes mantener la fidelidad a tu esposa. Nuestro Jesucristo viene, tenemos un periodo de preparación. Nuestro Jesucristo viene y dice, no puede haber repudio. Lo que Dios unió, no separe al hombre. Entonces, aquí tenemos una cosa muy interesante. Esa, ese camino de la revelación divina. Esas etapas de la revelación divina. Y que no podemos leer las Sagradas Escrituras aisladamente. Las Sagradas Escrituras se visten en su conjunto. Eso es importantísimo. Bien. El capítulo siguiente se confirma la ley del Levirato. Ustedes se recuerdan que era la ley del Levirato. Bien. Aquí ya estamos haciendo esta pausa para el café. Pero vamos solo a recordar la ley del Levirato. Para poder hablar de la venganza de la esposa. De la cuñada. ¿Cuál era la ley del Levirato? Cuando una persona, una mujer estaba casada con un hombre y no tenía hijos, por algún motivo, no tenía hijos con ese hombre. Y el hombre morría antes de tener hijos. Ella debía casarse con su cuñado. Que es el hermano de su esposo. Para dar descendencia a su esposo. Esta es la ley llamada del Levirato que viene de Levir. Que significa cuñado. Ustedes se recuerdan que hemos leído esto ya en el libro del Éxodo. Ya hemos estudiado esto. Bien. ¿Pero qué pasaba si la mujer llegaba a hablar con el cuñado y decía, mire, por la ley, debes casar conmigo? Y la persona no quería casar. Eso que vamos a ver después de la pausa para el café. Muy bien. Entonces, como dice para ustedes, la pausa para el café de hoy. Hoy tenemos algo muy interesante porque es el cumpleaños de nuestro fundador, Mons. Juancladías. Antes, solo por una curiosidad. A veces la gente gusta esas cosas más personales, ¿no? Aquí yo estuve con mi hermano. Voy a mostrar para ustedes. Y somos bien parecidos. Miren. No somos gemelos. Él es mayor que yo. Son tres años mayor que yo. Pero somos bastante parecidos. La gente incluso se confunde un poquito. Hoy una persona llegó para hablar conmigo y dice, ah, tal cosa así que usted me entregó, no sé cuánto. Dice, no, no le entregué nada. Por cierto, fue mi hermano. Está parecido que somos. Bien. Ahí solo por una curiosidad. Pero, como decía para ustedes, y vamos a hablar sobre Mons. Juanclad. Aquí está. Vamos a pasar aquí la foto. Nuestro fundador. Y Mons. Juanclad, como nuestro fundador, nosotros evidentemente tenemos que dar mucha importancia a eso porque es una persona que fue elegida por Dios para nos guiar en este camino. Y para ser rápido, porque nuestro tiempo infelizmente está un poco corto, para ser rápido, ¿en qué podemos resumir esta persona de Mons. Juanclad? Son tantas cosas, pero yo voy a resumir para ustedes en una palabra. La fidelidad. Veo aquí, por ejemplo, esta otra fotografía bastante interesante, cuando Mons. Juanclad estuvo en Genazano. Y mientras él miraba ese cuadro, un rayo de sol salía exactamente de la paloma que representa el Espíritu Santo y venía sobre lo que estaba ahí. Eso fue un hecho bastante interesante que sucedió hace unos años. Aquí tenemos otra fotografía muy interesante. Mons. Juanclad está celebrando la misa ahí en la Iglesia del Tabor, en la Basílica, en la Iglesia del Rosario. Y esta última foto que voy a mostrar para ustedes es una foto más recente. Y ustedes observan aquí que Mons. Juanclad, hace 12 años ya, él tuvo un ACV y, por tanto, eso le ha limitado bastante. Si ustedes observan un poco en la foto, van a ver que ya se da cuenta un poquito de que no tiene la misma vitalidad que tenía antes. Entonces, está un poco prejudicado por esto. Bien, entonces, les decía para ustedes que se señala la fidelidad. ¿Por qué? Mons. Juanclad fue una persona que desde el inicio de su vida fue siempre muy fiel a la Iglesia, muy fiel a la gracia divina. Desde el inicio, desde su infancia. Y él siempre pensaba, no es posible que en este mundo no existan personas fieles a Dios. Que todas las personas siempre quieran hacer las cosas por interés. Él rezaba, pedía a Dios a conocer una persona que sea, que fuese una persona realmente que hiciese las cosas por Dios. Entonces, después de varias cosas, varias cosas que han pasado, que él cuenta en el libro, él conoció a Dr. Plinio. Cuando él conoció a Dr. Plinio, él dice, ese es el hombre que yo buscaba. Y tuvo un acto de fidelidad. Por eso, tiene una idea, cuando él conoció, antes de conocer a Dr. Plinio, él conoció a la persona que lo llevó a Dr. Plinio. En aquel día, él hizo una confesión general, pasó a comulgar todos los días y a rezar el rosario completo todos los días. Se cambió de vida así, recibió la gracia y siempre fue fiel a esa gracia. Esa fidelidad de Mons. Alonclar es lo que marca toda su vida, esa fidelidad. Entonces, él cuando conoció a Dr. Plinio, fue de una fidelidad completa. Ojo, porque en nuestros días existe mucha infidelidad. Muy infelizmente hay mucha infidelidad. Él siempre fue completamente fiel a Dr. Plinio. Pasaron seis años, él convivió con Dr. Plinio casi 50 años. Fue desde el año 56, donde lo conoció, hasta el año 95. Son 40 años, prácticamente, en que él convivió con Dr. Plinio y fue el discípulo de Dr. Plinio que aprendió todo de Dr. Plinio. Y, por tanto, él que nos transmite aquello que Dr. Plinio tenía en su corazón, Mons. Alonclar está poniendo en ejecución. Y esa fidelidad de Mons. Alonclar es un ejemplo para cada uno de nosotros. Hoy, él cumple sus 83 años en un aspecto diferente en su vida. Mons. Alonclar siempre fue una persona muy fiel a la Iglesia, totalmente fiel a la Iglesia y muy emprendedora. Él, por ejemplo, un místico, un tiempo atrás, una persona conoció a un místico en España. Y era un sacerdote que tenía dones místicos. Y decía, mire, ¿qué le parece a ese hombre aquí? Mostraron foto de Mons. Alonclar, él no sabía quién era. Dice, mire, este hombre tiene un ángel que le protege. Todo donde él puso la mano, le salió bien. La Virgen le protege, la Virgen le acompaña. Y así es. Mons. Alonclar es un hombre de victorias. Es un hombre que todo lo que hizo, todo lo que puso en su mano, siempre salió bien. Incluso en algunos momentos que parecía que no iba bien, parecía que iba a haber una persecución, al final sí, siempre salía bien. Pero Dios quería de él una semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Y esa semejanza ha sido dada para él hace 12 años atrás. Él tuvo un ACV bastante serio, bastante grave, en que una gran parte de su cuerpo se quedó paralizado. Él pasó muchos días en UCI, perdió el habla durante un buen periodo. Y eso está dando mucho sufrimiento para él. Una persona con tanto dinamismo está con todas las limitaciones que esa enfermedad trae. Ustedes conocen personas con ACV y saben cómo es muy limitante para la persona. Pero vemos aquí ese ejemplo de fidelidad que nos sigue. Dentro de ese sufrimiento, dentro de estas dificultades que él pasa, siempre nos da el ejemplo de ánimo. Siempre nos da el ejemplo de fidelidad, de fuerza. Yo me acuerdo una vez, me pasó una tentación, como puede pasar con cualquier uno, ¿no? Yo tenía una enfermedad, y ay, ¿por qué esa enfermedad? No sé cuánto tal. Y al momento yo pensé, Mons. Junclar está con una enfermedad, sí, muy grave, y elevando la vida. ¿Y que yo ahora me voy a quedar llorando por causa de esta enfermedad que estoy? No, para nada. Es el ejemplo que nosotros debemos tener. Y esa fidelidad de Mons. Junclar que hoy justamente nosotros celebramos, porque eso no basa en la gracia. Por eso debemos contar con esa gracia divina. Es nuestro ejemplo. Para nosotros, así como decía San Pablo, San Pablo decía ser de mis imitadores. Porque imitando a San Pablo se imitaba a nuestro Señor de Cristo. Por tanto, imitando las virtudes de Mons. Junclar, nosotros estamos imitando a Dr. Plinio y estamos imitando, por tanto, a nuestro Señor de Cristo, que es nuestro objetivo. Bien, entonces, por el tiempo, infelizmente, hablé de una manera un poco rápida, pero esa es la fecha hoy tan bella y tan bonita. Ustedes no se olviden del tema del curso de Teología. No voy a hacer una explicación, solo poner el link aquí, teología.cc. Las inscripciones siguen abiertas. El curso va a comenzar el próximo sábado, día 20. Por tanto, sería bueno ya hacer sus inscripciones para participar. Es un curso muy interesante. Y no sé cuándo será posible hacer otro. Tal vez no sea posible hacer otra vez. Por eso sería bueno aprovechar para hacerlo ahora. Bien, vamos a nuestro tema porque tenemos pocos minutos. minutos y vamos a cumplir con esta parte bastante interesante. Entonces, ustedes se recuerdan. Había explicado para ustedes la ley del levirato. ¿Y qué pasaba cuando la cuñada, por tanto, decía yo quiero casarse? Y el tipo no quería. Lo que puede acontecer, ¿no? Nadie está obligado a casar con determinada persona. El tipo podría decir, no, a mí me gusta tal otra mujer y no quiero casar contigo. Podía acontecer. Pero él estaría, de una cierta manera, desobedeciendo la ley. Entonces, cuando él se recusaba, cuando él se recusaba a cumplir esa ley, la mujer hacía la acusación. Entonces, ve aquí, como dice, ah, ¿por qué despreciaba a la mujer? No, la mujer tenía el derecho de hacer la acusación. Iba a hacer la acusación contra el hombre. El hombre, la policía de la época, era un poco diferente, pero agarraba el tipo y llevaba adelante los jueces. Y los jueces insistían con él. Mire, fulano, usted debe casarse. La ley manda eso. Y hacía toda una insistencia. Pero tampoco podía obligar, porque no se puede obligar a una persona a casarse. Eso sería completamente equivocado. Cuando se obliga a una persona a casarse, incluso si el matrimonio no tiene valor. Un padre de familia no puede obligar a su hijo o su hija a casarse. Puede aconsejar, la familia es buena, pero obligar no puede. Incluso, entonces, no podía obligar a la persona a casarse. Hay unas preguntas, pero infelizmente hoy no va a haber tiempo para responder preguntas. Si quieren, después me envíen por correo y respondan a la próxima clase, porque el tiempo está, nos faltan solo unos minutos. Entonces, los jueces insistían con él. Si, de todas maneras, él no aceptaba, ahí viene la cosa como era interesante. Entonces, la cuñada se acercaba del tipo, el tipo estaba sentado, y le sacaba la sandalia, el calzado del pie, y le escupía en la cara. Y se hace una cosa, delante de todo el pueblo, delante de los jueces, le sacaba el zapato, el calzado que tenía, y le escupía en la cara, y le decía delante de todo el pueblo, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Entonces, era una humillación tremenda. Imagínense, para esta época, el tipo se escupía en la cara. ¿Y qué significa sacar el calzado? Tenía un significado muy grande, porque sacar el calzado era el castigo de los cautivos, de los esclavos. Entonces, justamente era símbolo de una maldición, el símbolo de un castigo. Y esta persona, toda su familia, pasaba a ser la familia, la casa del descalzado. Entonces, él no es simplemente un, ah, está sin zapatos, no. No, es un símbolo de un rechazo. Y toda la descendencia de él se quedaba con eso. Quitar el zapato era símbolo del desprecio, símbolo de la humillación. A los esclavos se quitaba el calzado como parte de su castigo. Era, por tanto, pedir a Dios que lo entregase a la pobreza como castigo de su comodidad. Él, por comodidad, no quería obedecer a Dios. Entonces, sí, era como que un pedido a Dios de que lo castigase. Bien, después tenemos la conclusión que ya queda para la próxima semana. Ya estamos en el horario. No estoy viendo bien aquí. ¿Me dejó, no? Sí, nos falta solo el tiempo para la oración. Entonces, ya recordando las preguntas que quedan para la próxima semana. Recordando, si alguien todavía no está suscrito, por favor puede suscribirse. Poner la campanita también es importante. Si alguien no está recibiendo los avisos, hay gente que está entrando hoy por la primera vez. Entonces, puede enviar un mensaje para el celular. Estoy poniendo aquí. 9, 8, 9, 5, 1, 3, 3, 7, 8. Para recibir los avisos de las mujeres. Perdón, los avisos y los mensajes. La señora Claus está preguntando si era igual para hombres y mujeres. No, esta ley era solo para las mujeres. Porque la ley obligaba al hombre a casarse con la mujer. De su hermano cuando el hermano muría. Por tanto, esta ley, cuando el hombre no aceptaba, la mujer tenía ese derecho de hacer esto. Por tanto, no había, no era una ley para los dos. Porque eso se aplicaba en ese caso. El señor Jorge está preguntando si paga. No, no. La inscripción para los que son de Perú se hace en dinero peruano, en soles. Los que son de otros países, ahí sí hay que ser dólar, porque hay diferencia de países. ¿No? Pero los de Perú, si hay un número, ahí se ve que en las letras más pequeñas está ahí el valor en soles. No hay problema alguno. Y cualquier duda puede entrar en contacto, el número que acabo de colocar, o por el correo, vidacatólica21, arroba, gmail.com. Entonces, si hay alguna duda, etc., pueden consultar. No hay ningún problema. Estamos ahí, varias personas ya han consultado. A veces la persona tiene alguna dificultad. Pueden consultar, no hay ningún problema. Bien, vamos a hacer la oración para finalizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, tenérte gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden para hacer la inscripción, muy fácil. Es solo poner teología.cc, la letra C dos veces. Ahí está la página y al final está el lugar para hacer las inscripciones. Que la Virgen María esté en el corazón de cada uno de ustedes. Recordando también que la próxima semana ya es ocho y cuarto. Horario de Perú, a las ocho y cuarto. Portanto, volvemos a nuestro horario enorme. Salve María. Salve María. Amén. Amén.